En entornos virtuales Castro Carazo, contás con acceso a nuestra biblioteca virtual. Allí encontrarás los recursos bibliográficos necesarios para tu transitar académico. Puedes consultar sitios de libros digitales, bases de datos, entre otros. Además, es muy fácil de utilizar. Primero, inicia sesión en entornos virtuales al presionar el botón Acceder. Ahora, busca y presiona Biblioteca Virtual. Nota que contás con acceso a distintas plataformas. Para ingresar y explorar cada una de ellas, te recomendamos ver los tutoriales de Biblioteca Verde, disponibles en la descripción de este video. Asimismo, puedes consultar nuestros botones disciplinares según la dirección académica en la que estás. Por ejemplo, hace clic en derecho. Ahora, inicia sesión a tu cuenta de correo institucional Castro Carazo. En caso que contes con una cuenta de Office de otra institución o Hotmail personal, cerra sesión e intenta ingresar según se muestra en el tutorial sugerido a continuación. Listo, ya contás con acceso a los recursos. Para consultar uno en particular, hace clic en una carpeta. Nota que puedes descargar todo el contenido de la carpeta, tu computadora o dispositivo al presionar Descargar. Asimismo, puedes descargar un único archivo al marcar el ícono de círculo junto a su nombre, seleccionar al ícono de tres puntitos y marcar Descargar. También consulta el contenido de un único archivo en línea al presionar sobre su título. Ahora, cerra la vista previa al presionar aquí. Ahora, regresa a la página principal del botón Disciplinar al presionar aquí. Para salir del botón Disciplinar, presiona a tu usuario y marca Salir. Listo, ha cerrado sesión en el botón Disciplinar. Ahora, cerra la pestaña. Para salir de la biblioteca virtual, presiona el ícono de casita. Nota que, en algunos entornos virtuales de tus cursos matriculados, puedes ingresar a la biblioteca virtual según se muestra en el recuadro verde ubicado en la sección de Bienvenida. Finalmente, puedes seguir explorando tus entornos virtuales según te compartimos en el tutorial sugerido a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!